Javi, 50 kilos y Cristiano a cambio de Frenkie de Jong nos ofrece el Manchester United. ¿Tú lo has inventado esto? Sí, me lo estoy inventando, pero tú imagínatelo. 50 kilos y Cristiano a cambio de Frenkie de Jong. Satanás. Ni hablar, por Dios, ni hablar. No, no, que va Cristiano. 50 más Cristiano. Cristiano quiere salir, eh. Ni en pintura, Cristiano, ni en pintura, por favor, hombre. No, 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 no. Es que no vuelva al Camp Nou, o sea, ya... Así de claro. Tú sí, Miguel Ángel, lo has propuesto tú. Yo no lo aceptaría tampoco. No lo aceptaría, pero quería ver qué decía Javi, qué dice Judith, ¿no? Esta puñetera. Yo tengo a Lewandowski en mente. Ahora bien, me dices que no viene Lewandowski y que te ofrecen a Cristiano Ronaldo. Es que tendría morbo en Javi. Y sinceramente, no diría que no. Hombre, yo si fuera otro Cristiano, pero es que Cristiano está más acabado. No. No. Gracias por ver el video.